Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¡Vámonos a CVS por este Thai súper barato, pasta gratis con ganancia y shampoos a 50 centavos! Compraré dos Thais de 92 onzas con precio de $11.94, ya que la oferta dice gasta $20 y nos regresan $5 en extra. Para esta compra estaré utilizando este cupón de 8 de descuento en la compra de $40. Como pueden ver, es el mismo cupón, digital e impreso. Si quieren usarlo digitalmente, no olviden enviarlo a la aplicación. De lo contrario, entregan el que ya está impreso. También entregaremos este de $3 que salió en el periódico y otro que está en la aplicación. El cual se ve así, ya que no se permite en algunos lugares usar dos cupones idénticos por compra. Así que usaremos uno digital y uno de periódico. También aplicaremos este cupón de $4 de descuento en un Thai líquido. Muy importante darle clic al cupón para que se vaya a nuestra tarjeta y sea descontado ese cupón. Costo del Thai $11.94 por 2 da un total de $23.88. Utilizamos $18 dólares en cupones, nos tocaba pagar $5.88 dólares, rolamos $6 dólares y recibimos $5 dólares. Quedando cada producto a $0.44 dólares. Y sí, son dos Thai de 92 onzas. Es el grande, quedando a $0.44 dólares. Y entonces, tomaremos dos pastas Colgate Sensitive con el precio de $4.99 y esta es la oferta de compra 2 y te regresan $5 dólares. Para los que no saben, dos clic a la barra escaneadora para escanear el producto y saber qué cupones pueden aplicar para ello. Por ejemplo, este cupón de $3 dólares de descuento en la compra de 8 califica perfectamente para la pasta Colgate. Este otro de $2 dólares también aplica, así que los enviamos a la tarjeta para la hora de pagar, se han descontado. Además, tenemos otro cupón de $1 dólar en la compra de una de estas pastas que ven en la figura o en la descripción. El total de las dos pastas son $9.98. De cajón, aquí ya tenemos $6 dólares en estos tres cupones para esta compra. Después de estos cupones, corresponde pagar $3 dólares y $0.98 y les regresarán $5 dólares, quedando gratis y con una ganancia de $1 dólar y dos centavos. Cada colgate cuesta $4.99 por 2, $9.98. Utilizamos el cupón de 1, de 2. El de 3 en 8 no se aplicó. La cajera no me lo aplicó. El sistema no lo aplicó. No sé qué pasó, pero no se aplicó. Lastimosamente, no se aplicó ese cupón que iba a ser que esas pastas quedaran gratis y con ganancia. Pero no importa, yo necesitaba tener estas pastas dentro de mi compra, ya que tenía un cupón condicionado de $8 de descuento en la compra de $40. Así que tuve que dejar las pastas para que no se cayera mi compra. Si ese cuponcito de $3 dólares de descuento en la compra de $8 en pasta se hubiera aplicado, mi compra hubiera quedado por $0.21. Esos 6 productos por $0.21. Y aún así, quedó muy bien. No me puedo quejar. Después de los $3 dólares de descuento, nos toca pagar $6.98. Rolé 7 extra bucks y me regresan $5 dólares. Por último, agregamos 2 Hoplens. Un precio de 2 productos por $7 dólares. Hay un cupón en la aplicación de $2 dólares en la compra de 2. Y un cupón de $3 dólares que salió en el periódico esta semana. Además, hay otro cupón de $1 dólares en la aplicación de CDS que no deben olvidar mandarlo porque se está haciendo glitch también. Para los que no saben, podemos darle clic en la barra escaneadora y escanear los productos y ver qué cupones pueden aplicar para cada uno de ellos. La suma de estos tres cupones nos da un total de $6 dólares. La oferta dice compra 2 por 7, así que nos toca pagar un solo dólar, quedando cada producto a $0.50 por si quieren hacer esta oferta individualmente. Y esto es hasta mañana, sábado a 3 de julio. Sumando todos los cupones que teníamos, nos da un total de $30 dólares. Les contamos los $3 dólares que nos aplicaron, quedando $27 dólares menos $40 dólares con $0.86. Toca pagar $13 dólares con $86. Así que arreglé 6 extra bucks más 7, haciendo un total de $13 dólares. Y únicamente pagué $0.86 dólares más taxas, haciendo un total de $0.91 centavos. Es decir, que pagué entre extra bucks y los $0.91 centavos $13 dólares con $0.91. Pero recibo $5 dólares por los tights, recibo $5 dólares por las pastas colgate, quedando la compra por $3 dólares y $0.91 centavos. Menos $0.70 centavos del club de belleza, la compra queda por $3 dólares y $0.21 centavos. Lo único que califica aquí para el club de belleza son los champús Whole Blends, haciendo un acumulado de $0.70 centavos para el club de belleza. Recuerden que por cada $30 dólares que ustedes gasten, nos regresan $3 dólares. Inicialmente iba a rolar $7 y $4 dólares para esta compra. Pero después de que nos aplicó ese cupón de $3 en $8, tuve que rolar $13 dólares. Aquí está nuestro ticket de compra, donde pueden apreciar perfectamente los productos que se compraron y los cupones que entraron. Aquí se puede ver que todos los cupones mencionados con anterioridad se aplicaron sin problema, excepto el de $3 en $8. Muy importante estar tomando ofertas en las cuales estén dando recompensa, extra bucks. Ustedes pagan con extra bucks y recuperan sus extra bucks. No tiene caso pagar $5, $6, $10, $20 dólares por un producto que no necesitamos, que vamos a venir a tirar en el piso, en el garage, amontonar con lo que ya tenemos. Entonces no, no paguen. Las ofertas se pasean, van y vienen y ahí es cuando hay que aprovecharlas, cuando están en oferta. Esta transacción empecé a hacerla en la máquina de autoservicio, pero de repente empezó a pedir asistencia. Y fue exactamente cuando pasé el primer cupón. Y era porque la cajera tenía que autorizar cupón por cupón. Ella estuvo todo el tiempo ahí a mi lado. Se me hizo súper raro, ¿para qué me hacen pagar ahí? Sí, van a estar ahí de todas maneras, no entiendo. Pero bueno, ella estuvo ahí todo el tiempo. Y al final, después de yo rolar mis $13 dólares y haber aplicado todos los cupones, la máquina quería cobrarme $12 y pico. Yo me quedé así como que, ¿qué está pasando? Y yo le dije, no, ya aplicamos $13 dólares. Si sumas todos los cupones, le digo, o sea, estamos súper bien. Y me dice, la máquina está súper loca. Si quieres, vente a la caja y yo te cobro ahí, perfecto. Y efectivamente, en la caja pasó todo perfectamente, excepto mi cupón de $13 en $8. Les pido de favor, me dejen saber si eso está pasando en todas las CDS o nada más en mi tienda, porque no había visto que estuvieran checando cupón por cupón. De hecho, tienen que dejar la caja para venirse a autorizar cupón por cupón. Espero que haya sido de su agrado este video. Y si fue así, les invito a suscribirse, activar la campanita, compartir con familiares y amigos, ya que es totalmente gratis, nada le cuesta y a nosotros nos puede servir mucho. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto de video. Y no olvides, cuídate mucho. Bye. Te espero en Instagram. ¡Sígueme! ¡Gracias!